Seguimos con más informativo Televilla a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. En la calle Quinta, entre carrera octava y novena del barrio Santander, se está realizando la recuperación de la vía. Nuestro director Alberto Castañeda nos trae más información. Bueno, estamos en la calle Quinta N del barrio Santander, entre las carreras octava y novena. Esta es la vía principal, donde voltea las bucetas que van hacia el sector de Nariño y 20 de julio. Y la verdad que la recuperación de esta vía ha sido en tiempo récord. Hace algunos días hicimos un informe cuando alguna maquinaria estaba levantando las antiguas losas de cemento para recuperar lo que es la vía. Y ya vemos que prácticamente en el día de hoy o mañana viernes va a quedar totalmente pavimentada con un material muy, muy bueno. Y que la gente va a poder disfrutar, no solamente quienes viven en este sector, sino quienes transitamos con nuestros vehículos por estos barrios. Pedirle a la comunidad, espera a veces la gente porque ve que el cemento ya está gris, ya ha secado o no. Esto hay que permitir que frague por lo menos unos días con el fin de que tenga la dureza correspondiente y puedan transitar vehículos. Lo podemos hacer a pie, pero ya lo que son vehículos, carros, bucetas, camiones, esto tiene que esperarse un tiempo para que frague este material. Y la verdad que bueno, vamos a hablar aquí con el ingeniero para que nos explique en cuánto tiempo más o menos se va a poner al servicio esta vía que va desde el barrio Santander y que va a empalmar con el barrio Antonio Nariño. El maestro Reyes es el ingeniero residente de esta obra. Ingeniero, hablemos de más o menos en cuánto tiempo va a entregar el servicio, la obra, porque terminada, se terminará me imagino que mañana. Pues bueno, buenos días a toda la comunidad del municipio del Villa del Rosario. Como tal, la obra tiene más o menos una duración de dos meses, desde que se inicia hasta que se entrega ya para el flujo vehicular como tal. Hasta que no frague. Exacto, hasta que no tenga su tiempo de curación, que es aproximadamente más de 30 días. Ya con eso, ya la comunidad puede, digamos, volver a estrenar su nueva calzada y pues que tenga su tiempo de durabilidad, que es más o menos máximo 20 años. Bueno, aquí los vehículos tienen espacio por donde circular o por la calle, se mete por la calle cuarta N o por la calle sexta N para coger la vía Nariño. Esta, exacto, esta es la quinta N y pues ellos tienen su flujo desviado hacia la sexta N y hacia la cuarta N, para poder seguir su rumbo hacia la zona céntrica del municipio del Villa del Rosario. Algo que podemos ver es que no se le recortó a la vía, al contrario, queda supremamente amplia, con un ancho de casi qué, casi... Aproximamente 8 metros, aproximadamente. Ah bueno, y el material, ¿se le está metiendo todo material de calidad? Todo material de calidad, sí señor, todo debidamente esto revisado antes de llegar acá a depositarse en el terreno. Cada míster que llega se le hace su debida prueba de asentamiento para que llegue tal y como se presentan los documentos que ellos nos entregan. Ingeniero, ya por último, ¿vemos que el personal que está trabajando es de por acá de la zona? Sí señor, esto, pues aquí personal de la zona, obreros especializados del maestro y los oficiales del maestro como tal. Bueno, entonces, ¿la gente está contenta? La gente, pues la gente sí está contenta. Nosotros vemos que por ahí las señoras sacan aunque sea agüita con hielo. Sí, sí, en algunos momentos pues nos regalan agüita con hielo, ese estintico, que le da más que todo a los obreros que los que permanecen aquí todo el día. Yo lo decía en la introducción de la nota, que la gente por el hecho de ver ya el cemento gris, cree que ya está seco, no, esto hay que darle una durabilidad para que frague y las obras puedan perdurar. Claro, como podemos decir es que nosotros le decimos a la comunidad que nos den su acompañamiento en horas de la noche, para que cosas como las que estamos viendo en estos momentos no pasen, porque prácticamente los niños, la gente que no tiene cultura ciudadana se meten y dañan la vida como tal. Mire, vamos a miremos las huellas, las huellas que están dejando la gente, porque es que demos la vuelta por un lado, gastemos los dos minutos, tres minutos más, pero por favor colaboremos. Esto da un aspecto de falta de colaboración por parte de la gente y además hay una cosa, vemos también que hay algunas aguas que se han venido regando por los sectores y entonces pedirle a la comunidad que... No, el agua se le riega al concreto como tal para hacer su debido curado, todos los días se le debe regar agua, tanto en la mañana como en la tarde, para que ella tenga su curado perfecto, porque si no ella se empieza a fracturar, entonces hace ratico pues le hicimos el riego y en horas de la tarde otra vez le volvemos a hacer el riego como tal a la calzada, para que ella tenga su curado perfecto. Bueno, vemos que se van a arreglar los sardineles, las entradas a las casas, a los garajes, entonces eso no va a quedar como se ve, sino va a tener su acabado. Claro, eso va a tener su acabado, pero eso es con su debido proceso, primero le damos prioridad a la calzada para que ella nos bote a qué altura podemos nosotros proyectar los sardineles y darle prioridad a las salidas de las viviendas para que ellos entren y salgan con sus respectivos vehículos. Y en ello ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Bueno, la verdad es que hemos querido llevar esta información a todos nuestros televidentes con el fin de demostrar lo que se está haciendo en Villa Rosario. Cuando se hacen las cosas bien, es nuestra obligación como medio de comunicación difundirlas y esta es una de las buenas obras que van a beneficiar no solamente a la gente de este sector, sino a todos los que tenemos que transitar con nuestros vehículos hacia el sector de Nariño, hasta luego, ingeniero, hacia el Nariño, 20 de julio, La Esperanza.